hola mis queridos amigos espero que se encuentren súper pero súper bien les saluda su amiga guanaca y bienvenidos a un vídeo más y les cuento que el día de hoy me encuentro en centro histórico de zona 1 de la ciudad de guatemala para mostrarles un poco de lo que se vive en la tradicional huelga de todos los dolores o llamada también huelga de dolores o desfile bufo la cual es patrimonio cultural intangible de la nación así que quédense en el vídeo para conocer un poco de esta cuaresma huelguera mis queridos amigos en estos momentos me encuentro en la 18 calle para unirme a esta huelga de todos los dolores mis queridos aventureros que en estos momentos me encuentro con unos estudiantes de la universidad de San Carlos de Guatemala que nos va a contar un poco acerca de esta huelga de dolores hola que tal como están saludos a la república hermana de El Salvador los queremos mucho los invitamos a que vengan a Guatemala como ustedes saben tenemos una lucha el pueblo siempre está venerando este año de elecciones queremos que las personas sepan votar que vayan a votar es un deber cívico así que los invitamos y un saludo al presidente Bukele saludos nos podría contar acerca de su color que representa el color rojo es de la facultad de derecho de nuestra honorable universidad de san carlos de guatemala la universidad del pueblo la universidad del pueblo y para el pueblo excelente porque somos de la derecha esto es el uno de la derecha muchas gracias gracias excelente muchas gracias con quien tengo el gusto con la negra tomasa es huelguero de los 100 años de la universidad de san carlos cuéntenos acerca de esta huelga de todos los dolores pues mire ya tenianos ya hace varios años de no salir porque por el COVID-19 y todas las medidas restrictivas de encontré esa enfermedad que nos vino a atañar a todos pero estamos volviendo otra vez a lo picaresco a lo sátiro de esta huelga de dolores ok muchas gracias amigos esto es una manifestación que realizan los estudiantes de la universidad de san carlos en función de denunciar el sistema político y ser la voz del pueblo guatemalteco y así hacer conciencia y esa tradicional huelga de todos los dolores de la tricentenario universidad de san carlos de guatemala cumplió 125 años de existencia y donde una gran cantidad de personas se une a esta celebración es algo realmente importante amigos y la idea de esta huelga es hacer uso del ingenio y la creatividad y ser la voz de los que no tienen voz y expresar el clamor de justicia llevando un mensaje sano un mensaje claro a través de la burla y del lenguaje popular además de ser una forma de entretenimiento para todos los guatemaltecos y extranjeros que visitan esta tradicional huelga de todos los dolores y 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 el escudo dice huelga de todos los dolores del pueblo del y 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 25 años de voz porque somos del pueblo y somos para el pueblo algo que me mata de risa es que dicen que se laven las manos los que venden chupos y 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 Amigos, y estos son algunos de los discursos con mensajes directos y de forma satírica a la situación difícil. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Si los estudios más orgullosos se pertenecerán a nuestra casa de estudios, que este gravioso pueblo de Guatemala acompañe cada una sola voz. ¡Que viva la Guardia Valores! ¡Que viva la Universidad de Santa Rosa de Guatemala! ¡Que viva el pueblo de Guatemala! ¡Que viva la Guardia Valores! 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 ¡Vean nada más el ambiente súper animado! El que se vive en la sexta avenida. Una gran cantidad de comercio, al igual que una gran cantidad de personas, es realmente impresionante, amigos. He quedado impactada. ¡Me encanta! ¡Que viva la Huelga de Dolores! Vean nada más, amigos, acá un pequeño bar para que los huelgueros se vengan a poner más felices, más animados. ¡Viva la Guardia Valores! 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 para que los huelgueros se pongan más alegres y por si quieren ahí una torta vean que delicia vean esto y para visitarnos les da una mujer y para visitarnos Vean a quien nos encontramos acá Al Chavo del Ocho Que bello amigos Eso, eso, eso 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 Eso, eso Eso, eso Eso, eso Saludos para la hermana república del salvador Pues que viva el salvador y viva guatemala Gracias, gracias Que viva guatemala Y que viva la huelga de dolores también porque se la pasan bueno Saludos para el salvador de la huelga 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 de la de este video y si les gustó no olviden regalarme un gran like, suscríbanse al canal y dejen su bello comentario, estaré muy agradecida de corazón, los amo y nos vemos en una próxima aventura.